Mis amigos, al fin jugaremos la final de la Champions League Papi Edson, pero antes tenemos otra final Así es, tenemos otra final de la Carabao Cup Contra el Manchester United Pero la cereza del pastel, lo más importante es que tenemos una final De la Champions League Y mira con qué equipo Contra el París El París de Mbappé, a ver, a ver, haremos la celebración de Mbappé Pero no solamente es el París de Mbappé, también es de Neymar Ah, la celebración de Neymar, Neymar, exacto Así es o no Esto hace gracia Antes de cualquier cosa, señores, vamos a jugar este partidazo Pero como es FA Cup, sabes que lo hacemos con plantilla B Así que nos vamos a plantilla B Ojo que ahí metimos uno que otro titular Porque mira, Sergi Roberto va a jugar por lateral derecho Por lateral izquierdo Diñé También metimos a Ramos, metimos por ahí a James Rodríguez A Richarlison y luego todos son del equipo B Así que sin más preámbulos Vamos a jugar esta primera final Ahí podemos ver amigos Ingresando a los equipos al terreno de juego Mira nada más, ese trofeo de la FA Cup Se tiene que venir con el Everton Ahí pueden ver amigos que nos vamos dando la mano Respeto, mira, mira Raulito Jiménez, un delantero que hay que tener mucho miedo Alex Tellez Vamos Sergi, quítalo Sergi No Sergi, no 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 puede ser Primer gol así de rápido del United No, 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 no Es increíble señores como Alex Tellez entra a su casa Y van de big solito frente a Pickford No perdona Atención y recuerden que estamos jugando con equipo B Exacto Richarlison Pero después vamos a hacer unos cambios yo creo, ¿no? Claro, estamos de equipo de jugadores titulares Ducure Buena Ya, está adelantado Digo, está bien Dale ¡Oh, no! ¡Chicharrito! No puede ser ¡Chicharrito! Vamos, Jamesito Se la pasas para Sergio Ramos Ahí lo tiene Ahí lo tiene ¡No! ¡No! ¡Pickford! ¡Qué crack! ¡Pickford! Que nos ha salvado, ¿eh? Vamos Bueno, bueno, bueno Lo tiene Mira, mira, mira Mira ¿Qué pasa? Ya, es tuya Llegas ¡Uf! ¡Uf! Si quieres me pasas ¡Uf! 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 ¡Di María! ¡Qué golazo! ¿Qué pasa? Bueno, bueno ¿Qué golazo hemos hecho? ¿Cómo llegó el... ¿Qué se llama? ¿Quién fue? ¡Richarlison! ¡Richarlison! Mira, para Di María ¡Vamos! ¡Súper, súper Richarlison! ¡Qué linda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Cápe, sí, cápe! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué! Vamos Se están salvando de dos ya Dos claras Vamos, Capi, vamos Sí, sí, sí Esa buena ¡Buena, Capi! Que pase para Davis Éntrate ¡Qué linda! ¡Qué linda! Pasa, 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 pasa ¡Ambicioso! ¡Oh! ¡Chicharito! ¿Cómo llegó? ¡Golazo de Chicharito, señores! Y a su ex-equipo Sí Y lo celebra Esa es de Gunster ¡No, amigos! Después de insistir mucho Chicharito al principio Se la falló una clarita Exacto Pero tuvo que llegar como sea Mira, es la más... No, perdón Mira, mira Cómo al tiró a los pies ¿Qué pase de Richarlison? Y Chicharito Con esfuerzo, eh Imaginémonos cosas Imaginémonos ¡Échale! Final del primer tiempo, amigos Victoria momentánea del Everton 2 a 1 Amigos, se vienen cambios épicos Va a ingresar Ramirín Papi Edson Y Erling Haaland Buena, Sergio ¡Buena, Sergio! Vamos Épale Éntrate, éntrate ¡No! Verardi, señores Cuidado Fred Que va a ser Robito Jiménez Uf, uf, uf No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Bigfoot! ¡Qué buena! ¡Qué atajada! Tranquilo, tranquilo Ya Bruno Fernández Minuto 73 Alex Tellez ¡Esa! Buena, Sergio Sin falta Sin falta, señores Vamos, Timaría Éntrate, éntrate Éntrate, éntrate Dale, dale, dale Habilitado, habilitado Ya, pasa, pasa ¡Pasa, pasa! ¡Oh! ¡Qué remato! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿De quién? De Jala Y no puede faltar Jalan, Jalan Wichu, wichu, wachuné Wichu, wichu, wachuné Ja, 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 ja ¡Eh! Jalan ¡Ay! Fred ¡Cuidado! ¡Ojo que necesite Más jugada desde atrás! ¡Ey! Raulito, que lo ha fallado solo Pero más bien, mira Uy, o le decía, no No, no, no De la que nos hemos salvado Y se viene el matador Cabani a la cancha Ahí está Timaría A ver, a ver, ya Lo va a pegar Timaría Ahí, dale Un ángulo izquierdo Es ahí ¡Ay! ¡Buena! ¡Uf! ¡Uf! ¡Está buena! ¡Nah! Llegó, dije Acabó el partido, amigos Victoria del Everton Con goles de Timaría Chicharito Hernández Y Erling Haaland Ahí está, pues Alex Tellez Que no lo puede creer De verdad, un Everton Que está renovado Una temporada fenomenal Para el Everton, señores Ya fuimos campeones De la Premier Estamos siendo campeones De la FA Cup No me acuerdo Si fuimos campeones De la Carabao Cup Creo que sí Creo que sí Y próximamente jugaremos La final de la Champions Y ahí va nuestro capitán Sergio Ramos De verdad Un fichaje épico Que va a alzar La copa de la FA Cup Contra Junto con Papi Edson Y Y Y Sí Campeones, amigos De la FA Cup De verdad que Everton Eres grande Everton Has despertado Junto con Ramirín Y Papi Edson Nos preguntan ¿Toda esa confianza Era real? Puesto que el Everton Habrá ido con todo Por esta final ¿Y qué podemos responder? A ver, a ver Yo creo que Un gran paso Para el Everton Yo creo que sí Porque este paso Ya nos da confianza Para jugar la final De la Champions Nos dicen Una victoria absoluta O sea, prácticamente Nos felicitan Y nos preguntan ¿Cómo fue posible Este triplete? O sea, ya ganamos Premier Ganamos FA Cup Ganamos también Carabao Cup Creo que ganamos Todo lo que jugamos Incluso ganamos No sé si es La supercopa De la Premier Copa de la Premier Algo así Lo ganamos Pero ¿Qué respondemos Ramirín? Este equipo Se motiva A sí mismo Yo creo que sí Porque el equipo De verdad Siempre pero siempre Anda motivado Como pueden ver amigos Por salir campeones De la FA Cup Nos han regalado Más de 4 millones De euros Esto es mucho dinero Papi Pero, pero tranquilo Si quieres saber De mucho dinero Mira cuánto premio Nos ha dado la Premier Mira, mira, mira 184 millones Por ser campeones De la Premier Mucha plata Mucha plata Ahora sí Con esto ya tenemos Bastante dinero Para fichar Verdaderos delanteros Y no los que tenemos Se mamó Como pueden ver aquí Haaland anota En la victoria del Everton Sobre el Manchester United Y también jugamos La final contra el PSG Pero jugamos la final Contra un equipo Que quiere que nosotros Seamos su DT A ver, a ver, a ver El PSG quería que nosotros Seamos sus DTs Pero ya no aparece Están los mismos El City El United El Tottenham El Inter de Milán Y el Piamonte Calcio Pero, ¿dónde está el PSG? No hay No hay No existe Ahí también pueden ver Que ya nos hicieron La entrega del trofeo De la Premier League Estamos posando Junto con Richarlison A ver, a ver Ahí está Se ve bonito, eh Exacto Mira ahí Daddy Yankee Daddy Yankee Nuestro entrenador Ahora sí, señores Se viene la final De la Champions Contra el PSG Pero como sabes Equipo titular Como tiene que ser Nos vamos a plantilla A ver, a ver Antes de jugar este partido ¿Cómo les motivarías A tus jugadores? ¿Qué les dirías? A ver, yo les diría Chicos, vamos con todo Hoy Hagan un Para, para, para Música triste, por favor Ahora sí Vamos Pues chicos, yo sé que van a lograr Ya que muchos no confían en ustedes Porque Everton fue Un equipo desaparecido Y nos vamos a enfrentar Al PSG Ya sé que muchos no confían en ustedes Pero yo confío en ustedes Así que chicos Vamos a ganar A ver Papi Eso, tú ¿Qué les dirías? No, continuemos No, no, tienes que decirlos Palabras, animadores Exacto, dale, papi Everton Van a caer Muchas veces les humillarán Pero yo sé que ustedes se van a levantar Sé que ustedes van a lograr Esta final de la Champions El PSG Es un equipo que tiene mucho dinero Es un equipo que tiene super estrellas Muy bien Nosotros tenemos 11 gladiadores Que están dispuestos a vencer esta final Tenemos 11 gladiadores que lo van a ganar ¿Sí o no campeones? ¿Sí o no? Sí Sí Bravo Esa Bueno, bueno, bueno No quiero que den 100% Quiero que den 102% Y eso 200% De su esfuerzo Esfuércense más Porque solo así Lograrán los objetivos Si te vas a caer Levántate Si te vas a levantar No te caigas Es un poeta Es un poeta Amigos, de una vez Vamos a por esta final Último partido con el Everton ¿Quién sabe si nos podemos ir a otro equipo? No lo sé Ustedes lo van a decidir Pero a lo que sabemos Ramirín Este será nuestro último partido Con el Everton ¿Pero a qué equipo quieres que nos vayamos, papilletón? No sé Al equipo que mejor nos parezca Yo creo que vamos a Mantennernos tal vez en la Premier Por ahí he visto una Juventus ¿Te imaginas jugar junto a Cristiano? Puede ser, puede ser Pero no vamos a estar ahí nosotros ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el Everton Pero vamos a ser detes de la Juve Y podemos comprarnos Ah, sí, exacto Bueno, al menos A mí, ¿no? Que yo soy muy importante A vos, no, no creo Amigos, ahí van ingresando los equipos Al terreno de juego Miren qué capitán Sergio Ramos vs. Marquinhos Neuer vs. Keylor Navas De verdad que esto va a estar épico, amigos Y de momento no veo a Neymar Miren qué delantera del PSG Icardi Martial Mbappé Sarabia Eh... ¿Quién? No sé más Y como siempre El respeto No dándonos la mano Un partido Bueno, no es un partido Cualquier Es una final, eh Que voy a ganar Así les debe estar diciendo Mira, es un FTV Haaland, Ramir Esto va a estar épico Y arranca el partido Arranca la final Martial No No, oye Nos ha salvado Uf, uf, cuidado, cuidado Martial No No, 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 no 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 Ay Ni siquiera gol Sergio Falta No Ay, no 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 El PSG Se pone En ventaja Mira, mira Qué pasecito Y Mbappé Que se cae Y sin querer Va a Martial Pues hace su gol Entra, entra Mira, mira Si Charleston Si Charleston Si Charleston Qué linda Posición adelantada Por poquito Ahí lo tiene Sergio Ramos, señores Vamos, Capi Qué lindo pase para Charleston Qué lindo pase para James Vamos, James Pégale Pégale Uf Qué hilo Ahí lo tiene Bernat No, Modric, por favor Ay, no Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué? Es imposible No, 2 a 0 Y el gol lo hizo Icardi No, no, no Ahí estaba el crack de No sé quién Creo que era Sarabia No sé Pero Icardi Solito Solito Cabecea y hace el gol Cuidado con Mbappé Sin tocarle Sin tocarle Esa Saque No, no No, penal Ahí está Mbappé Vamos Ramirín Izquierda, derecha Izquierda, derecha Donde tú quieras Ya Yo voy a la derecha Y Me engañó 3 a 0 Esto es increíble Amigos 3 a 0 Y ni siquiera Termina el primer tiempo Vamos, vamos Se puede Para el centro Para el centro Para el centro Y Sergi Roberto Que va a ser este crack Toquecito para Richarlison Vamos, vamos Haaland Epa Epa Listo 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 Vamos Mira, mira Y en adición En adición Haaland convierte El descuento Que nos da Chances todavía De poder remontar Esta final Nos da una esperanza Ahí está Barra Merin Que pase perfecto Para Haaland Y de zurda Este no falla A ver, a ver chicos No vamos a cantar antes El Haaland Porque de verdad Siento que Esta final va a ser complicado Y tenemos que ganarla Así que Cuando estemos cerca De ganarla La cantamos Entra Haaland Ay, ay, ay Ay, ay, ay No No Me da tapar Haaland Épale Habilitado Listo Modric 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 No puede ser No, no, no No, no Y miren Quien se viene Uy, Neymar Neymar Ingresa al partido Y si era difícil Remontar Ahora es imposible Con honor Hasta el final Ahí lo tiene el PSG Y cuidado que lo tiene Lo tiene, lo tiene, lo tiene Ya Buena, buena, buena Modric Vamos Que linda Que linda Tómatela esa Haaland Bien Erling Haaland Doblete Doblete, doblete Vamos Vamos Haaland Que confiamos en ti Y tienes que hacer el hack trick Ahí lo tenía Modric Que pase para Haaland Y este que no perdona Erling Haaland de zurda Que convierte Ahí no Quítale, quítale Esa Uy, buena Uff, Neymar Gracias, gracias por tapar eso Vamos Ahí va a sacar Neymar Epale, 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 epale Bueno, 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 buena Rambi No Ahí, esa 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 Listo, 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 listo Sí, buenas Sí, buenas Sí, Richarlison Y, la aceleración Eh, 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 vamos Hemos empatado increíble, eh Esta final de perder 3 a 0 Al empatar 3 a 3 Qué pase de Ramirín para Richarlison Y este con el empate Epale Epale, 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 epale Esto es un FDB Esto es un FDB, señores Uy, jalo No puede ser, esa era tuya, Haaland Ah, tenía, pero Por Por poquito Ahí lo tiene Icardi Cuidado Para Llorente Ay, 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 no, 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 no Yo voy, yo voy, yo voy Dale, dale, tú vas, yo voy aquí a No, no, no llego, no llego Esa Sí, falta, sí, falta No No Oh Neuer Qué buena Qué atajón de Neuer Vamos, James Pásame No, 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 atlantao Ahí, ahí Sí Ahí yo soy Y pensé que eras vos Sí Dejame Pero dale Pero no me estás dejando Pero En mi delante me estás Te estás parando Ya, estuja Esa Epale No No, no, no Y lo va a tirar Mbappé Ya, tú lo tapas No, 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 no Esto sí que va a estar complicado, amigos No Lo va a tirar Neymar Neymar salió Mbappé sale ¿Qué, man? No sé quién sea este crack Por favor No me hagan esto Neymar, dalo para afuera Uy Qué atajada Uf Dale, dale, Modric Saco, saco, saco Falta Falta Sí, falta, falta, falta Dale Últimos tres minutos de adición Lo tiene Diñe Toca para Modric Atención que lo tiene Ramirín Pásame Listo Ya Haaland Hacktrick Sí Bueno, bueno Y se merece, se merece Haaland Haaland Wichu, wichu, wachuné Wichu, wichu, wachuné Ja, 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 ja Ey, Hacktrick Era una final Mira qué buena, buena, buena Es que mira En tiempo de adición Haaland es una bestia, amigos De verdad, increíble Que, mira, qué definición Buen Qué remontada En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Final del partido, amigos Victoria del Everton A ver, de estar perdiendo 3 a 0 A remontar 4 a 3 Es increíble, señores De verdad De las mejores finales Que se ha visto en este modo carrera Por la remontada tan épica Del Everton Ahí, pues, podemos ver felices A los muchachos De verdad Se lo merecen Porque la han luchado Hemos hecho muy buenos fichajes Muy buenas contrataciones Para que este Everton Pues alce este trofeo De la Champions Yo creo que el capitán Sergio Ramos Ya sea con Neuer Con Papi Edson Con Haaland Con Modric Con Ramirín Con Everton Con Everton, digo Con Richarlison De verdad Estoy muy feliz A ver, a ver, a ver Ahí está el capitán Vamos, Capi Pieza fundamental Y lo va a hacer con Richarlison Sí, con Richarlison Sí, sí Ahí debería estar Haaland Vamos, vamos, vamos Oye, sí Debería alzarlo con Haaland Porque Haaland fue la figura del partido Vamos, acá alzalo, alzalo, alzalo Epa de Capi De verdad Ver así de feliz a este Everton Tengo que decir Misión cumplida Bien Ya cumplí mi misión aquí Qué aventura maravillosa Nos dicen Y nos preguntan ¿Alguna última palabra? Nada podría haber evitado esta victoria 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 Yo creo que sí Un invicto sin precedentes de tu equipo ¿Son los mejores de la historia? O sea, ¿es el mejor Everton de la historia? ¿Qué dices tú? Demostraron que son los mejores Yo quisiera responder Ahora tenemos que repetirlo Pero lamentablemente no se va a poder Porque nos vamos a ir a otro equipo, amigos Ya lo hemos logrado todo con el Everton Hasta aquí llegamos ¿Esperaba que Haaland lograra un hat-trick hoy? Yo de verdad que no O sea Ni yo En una final un hat-trick Solo tienen que hacerlo los mejores del mundo Y Haaland está demostrando que lo es, ¿eh? ¿Qué podemos responder, Ramirín? A ver, ¿es un modelo a seguir? Yo creo que sí Es un modelo, un ejemplo a seguir Porque Haaland de verdad que se esfuerza mucho Y siempre está ahí para ayudar al equipo Como pueden ver, amigos Aquí en Noticias Papieto En jugador del mes de mayo Pero lo más importante es que tenemos partido contra Suiza Porque se viene la Copa del Mundo Yo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Aquí está nuestro grupo de la Copa del Mundo, amigos Brasil, nosotros, obviamente Exacto Bélgica de Kevin De Bruyne Lukaku Está Suiza del Shaqiri, por ejemplo Soboslai, creo que también está en Suiza Egipto de Mohamed Salah O sea, un grupo complicado Pero eso lo vamos a jugar en el siguiente capítulo Ahora quiero mostrarles A qué equipo nos podemos ir la siguiente temporada Tenemos ofertas del City Del Manchester United Del Tottenham Del Atlético de Madrid Del Barcelona Lamentablemente con el Barça no lo puedo hacer Porque ya lo estoy haciendo en mi segundo canal Si lo quieren ver, link en la descripción También tenemos Uff, del Real Madrid Puede ser muy bueno hacerlo con el Madrid, eh Si ustedes tienen otros equipos Comenten Y bueno, en el próximo capítulo Vamos a jugar esta Copa del Mundo, amigos Con la selección de Brasil De momento, esta sería mi alineación La con la que jugaría la Copa del Mundo Richarlison, Firmino Está Neymar A ver, a ver, a ver Todo esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo Bueno, señores Hasta acá llegó este modo carrera con el Everton Ya luego vamos a cambiar de equipo Ya vamos a ver A ver, Ramirín ¿Tú a qué equipo te quisieras ir? A la Juventus ¿Para jugar con Cristiano? Exacto Con el Cristiano Ronaldo Con el comandante ¿Tú, papi Edson? ¿A qué equipo quisieras irte? A ver Yo quisiera irme a un equipo media tabla Así tal cual estábamos en el Everton Lo llevamos a la gloria Igualmente me gustaría, no sé El Chelsea El Arsenal ¿Por qué no? O el Wolverphantom No sé, amigos Ustedes tienen la última palabra Así que comenten Bueno, yo no tengo nada más que decir Simplemente estoy muy contento Por todo lo que hemos logrado con el Everton Ramirín Tú igual me imagino que estás contento Sí, feliz, feliz Hemos ganado la Champions Hemos ganado la... Lo hemos ganado todo Todo, todo, todo Todo, o sea, es increíble Lo hemos ganado todo Ahora sí, amigos Nos tenemos que despedir Hasta un próximo vídeo Del modo carrera Con un nuevo equipo Bueno, bueno En el nuevo equipo todavía Lo que se va a venir después es la Copa del Mundo Chao, cracks Es el plaf, tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces Getsot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco